Israel es un país asiático que posee unos 8 millones de habitantes. Cuenta con capital en Jerusalén y es el único estado judío del mundo, teniendo una extensión de unos 22.000 kilómetros cuadrados. Esta nación hebrea fue visitada por Criticalandia el año 2010. Veamos curiosidades sobre Israel. Israel es el país donde nació, murió y resucitó Jesucristo. El Mar Muerto es el punto más bajo de la tierra. Situado a menos 400 metros llama la atención por sus aguas que hacen flotar a los bañistas. El Muro de las Lamentaciones es el lugar más sagrado del judaísmo, ya que es la única parte que queda en pie del antiguo templo de Jerusalén. Israel es uno de los países del mundo que más porcentaje de su riqueza dedica a su ejército. La Cúpula de la Roca es el lugar exacto donde se dice que Mahoma ascendió a los cielos. El pueblo judío tiene el récord de haber ganado más premios Nobel. Los ultraortodoxos van siempre vestidos de negro, se dedican al judaísmo las 24 horas del día, viven apartados de la tecnología y solo se relacionan entre ellos. Vídeo creado por petición de Luis Sequera Loquendero.